Tras muchas idas y venidas, la relación entre Isabel Pantoja y su hija Chabelita parece haberse asentado. A pesar de que a la tonadillera no le hace ninguna gracias que la televisiva haya vuelto con Omar, están más unidas que nunca, han olvidado sus diferencias y han comenzado de cero. Sin embargo, esa idílica relación madre-hija de la que parecen disfrutar podría estar a punto de acabarse. Antonio Rossi ha contado en el programa de Ana Rosa, que Pantoja ha demandado a la exniñera de Cantora, no por la mediática llamada que ésta hizo a Sálvame, sino por los programas anteriores. Por lo visto, la intérprete de Ayn Marinero de Luces le reclama nada menos que 150.000 euros. Según el periodista, Chabelita no lo sabe todavía. Es cierto que decidió alejarse de Dulce para estrechar la relación con su madre, pero aún le guarda mucho cariño y seguro que conocer esta noticia no le hace ninguna gracia. Rossi cuenta que la ex trabajadora de Pantoja va a por todas y que no tienen ningún problema para defenderse delante del juez. Dulce en, Sálvame, los peores momentos de Dulce, desaparecida y arruinada Dulce pasa por uno de sus peores momentos. Recientemente, desapareció y fue encontrada días más tarde en Toledo en una situación lamentable. Al parecer, alquiló un piso pero le dijo llorando al casero que no tenía dinero para pagarlo. Esta muchacha no tiene dinero. Viene con un hombre que dice que es su pareja. Ese hombre a mí no me da muy buena impresión. Tal y como está ella y con lo que he visto, podría ir a la Policía Nacional a denunciar a Isabel Pantoja por lo que le ha hecho a esta mujer. Me ha dicho que ha recibido llamadas amenazantes de Isabel Pantoja, me ha enseñado vídeos y cosas, me da pena, contó el casero. El piso en el que se alojaba Dulce era un duplex de dos habitaciones, baño y cocina, y se encontraba en buen estado. El precio del alquiler es de 400 euros al mes, que el casero decidió no cobrarle. Además, le dejó comer gratis en su bar, ya que no tenía cómo pagar. Ante esta situación económica, es imposible que la que fuera niñera de Chabelita pueda hacer frente a una demanda de 150.000 euros. Parece que una gran guerra se abacina.